Una puerta que se cierra es otra que se abre Me lo ha dicho el Rapsus y me lo ha dicho mi madre Los años pasan deprisa cuando sepas que algo vale No lo dejes escapar o te arrepentirás Cuando me preguntan si existen casualidades No sé contestar, la vida da oportunidades Dormir puede ser despertar de la realidad No me da envidia abuda, estoy buscando mi felicidad Y algo ya he encontrado, vale lo que tengo A tanta gente alrededor le haría un monumento Claro que si te relames las heridas duele Pero cambian tantas cosas cuando hay alguien que te quiere hoy Nunca te des por vencido ya, ya nunca lo hago Tragas saliva, no pasa nada, es un mal trago Me acostumbré a llorar cuando tenía que soltar la lágrima Y yo no puedo explicarle nada al que no lo vea Yo tengo mi visión de la pelea, de la guerra, de la gente La ciudad y el mundo, vivo San Ribrea Contradicciones, por eso mis canciones Nunca serán un éxito ni un hit, son sensaciones Ya sé que no es sábado y que no debería estar bebiendo Tranquilo, mañana no te fallo, me levanto serio Siempre intentando contar algo interesante Y a veces el silencio dice más que lo que no callaste No quiero ser de hierro, soy de hueso y carne Una puerta que se cierra es otra que se abre ¿De dónde vienes? ¿Qué planes tienes? Me estoy haciendo un experto en el arte de perder los trenes No quieras ser el que construye su cadena Que tu ideología te reprima tanto me da mucha pena Es como aquellos que nunca abren su mente Pero quieren que a ellos se labra el resto de la gente Los que van por ahí creyéndose que son diferentes Y solo se preocupan por nadar contra corriente Me da igual que piensen de mí, yo soy sincero Con todas las demás, pero conmigo el primero Y claro que puedo mejorar y tengo que pulir defectos Pero a lo que aspiro en esta vida no es a ser perfecto Vivo patas arriba en este vertedero La gente con estudios puede aprender tanto de un minero El pueblo está tomando la calle Y hace tres años ver esto en este país era impensable Aunque da tanto por hacer, amanecer de pie Dormir y despertar contigo es lo mejor que puedo tener Con la fuerza que me das ya nada me para Me dices lo que quiero oír y a ver se me alegra la cara Oh, casi media vida escrita en verso Le doy rienda suelta, estoy pintando mi universo Si no tienes pareja puedes bailarla sola Cuanta gente por el mundo sintoniza mi emisora Mi banda sonora sin ir de tipo duro Sin hacer planes de futuro, baila sin fusión tu duro Yo de la escuela, de la calle y los poetas Que hacen lo que hicieron siempre y mi memoria como la peseta Y no sé si esto peta, no sé si esto vende No busco recetas mágicas, no sé si me comprendes No sé de qué te me sorprendes ni qué quieres Voy viajando hacia ninguna parte, perdiendo trenes Perdiendo trenes Y muchas gracias al que sigue mi viaje a ninguna parte El vaso me devino siempre Se me ha hecho tarde y he perdido el tren de nuevo Una puerta que se cierra es otra que se abre Y los dos años pasan deprisa cuando se basquean los de la ley Nunca te des porvenido, ya hay en un carro Ahora todos quieren cambiar el mundo entero Yo, 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 yo Yo no hay nada de mi manera Mi manera, mi manera, mi manera Mi sangre, mi manera, mi manera Yo traigo mañana, este fallo me levanto, salgo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo